25 de febrero de 2024 Vamos a pedir la licencia sin goce de sueldo Por si se nos pira, nos vamos a la mismísima marma A partir de 1 de marzo Bueno, o sea, sería esta semana Al 30 de noviembre Por lo menos para empezar Me quedaría unos días de diciembre que vemos que hacemos Otra es licencia, licencia sin goce de aderes del docente Guardar solicitud Vamos a ver ¿Vos qué pensás si no? ¿Qué te parece si no? ¿Más amas en la mierda? Bueno, la información contenida en la presión de reportes Después podés extender el periodo ¿Está aprobado? Calculo Estado generado Ah, bien Perfecto Listo, amores Está pedida la licencia Quien te dice que no nos alcemos a la mismísima mierda Voyage, voyage No te haces falta equipaje A ti la calcio Acércí Lo Lo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!